Hola, amantes de las plantas. En esta ocasión estamos visitando a Pachfitum compactum, en algún lugar del estado de Querétaro. Aquí en su hábitat, junto a Ectias, Mirtilocactus. Es muy abundante, pero las plantas más grandes están a lugares un poco inaccesibles. Vamos a encontrar lugares juveniles. Y otros ya, por ejemplo, de esencias y semillas. Sí es abundante. Ahí arriba se ven más y más plantas. Voy a distinguir otras.